Adriana Vallejo de la Pava es la nueva directora del Instituto de Cultura de Pereira. Desde el pasado lunes llegó a esta entidad, donde pondrá a prueba su experiencia de más de 10 años en el sector público y privado de la ciudad. Yo soy directora de planeación, tengo más de 10 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, más que todo en el sector privado, en cargos de dirección. Soy columnista del periódico La Tarde, he sido docente de la Universidad Tecnológica en modelos de desarrollo y formulación de proyectos de la Universidad Sergio Arboleda. He estado vinculada a los procesos de investigación, he tenido alguna participación en algunos procesos que adelantó el Viceministerio de Cultura hace unos años, relacionados con el paisaje cultural cafetero. Y soy una persona con todo el deseo y con toda la disposición de aportarle lo mejor a la ciudad y al sector cultural. Durante esta semana ha realizado un diagnóstico de esta entidad. Resalta las iniciativas que algunas organizaciones, fundaciones y personas han adelantado en los últimos años. Las iniciativas que ya llevan varios años, aquí nunca se parte de cero, hay muchas cosas, sobre todo hay que valorar que a pesar de los pocos recursos y el poco apoyo, hay unas organizaciones culturales, hay dos culturales, hay procesos que llevan muchísimos años en la ciudad y que han permanecido y que se han sostenido. Sin embargo, sabe que tendrá la tarea de liderar uno de los sectores más desprotegidos por la administración en términos de presupuesto. Pero obviamente también hay una desfinanciación en la mayoría de los rubros y los sectores que debe asumir el instituto. Es necesario que si queremos hacer un muy buen sesquicentenario, que se pueda contar con los recursos suficientes para que ese proyecto realmente impacte, que el tema de turismo debe tener todo el apoyo suficiente para aprovechar mejor lo del paisaje cultural cafetero, que es una gran oportunidad para Pereira y el resto de los municipios de la región que lo conforman. Uno de los objetivos es realizar propuestas culturales con mucha cercanía a la gente. Según ella, se contará en esta administración con un compromiso con la cultura por parte del alcalde. Lo primero es contar con una estructura idónea para poder sacar adelante los programas del plan de desarrollo. Estas primeras semanas han estado muy enfocadas en cuáles deben ser las estrategias, cuáles deben ser esas apuestas claves de los próximos años. Creo que ya tenemos una cosa muy definida. Escuchamos un grupo muy significativo de ciudadanos, de gestores culturales alrededor de 200 esta semana. Vallejo de la Pava hizo parte del proceso de renovación urbana de Ciudad Victoria. Conoce la ciudad y los altibajos del sector que pasa a administrar. Por eso una parte de este último tiene muchas expectativas con lo que va a ser su gestión. Agradecida con las expectativas positivas de los ciudadanos y de los actores. Y obviamente también clara frente a cuáles son las condiciones necesarias para hacer una buena labor. Por eso el primer diagnóstico es tan importante para que si las alternativas y soluciones que se le presentarán a la Junta y al alcalde y a los ciudadanos, pues realmente tienen el apoyo suficiente, pues yo creo que entre todos, porque esta es una labor de todos. Adriana Vallejo de la Pava tiene grandes retos en su objetivo de hacer del instituto una entidad más funcional que apoye verdaderamente los procesos de Ciudad.